Como te olvido si fuiste mi vida Como te olvido.... Como te olvido si eres amigo Como te olvido si engage el camino Int Designer la Vencia No es el que me comes Tu cristiano Y que no, los mudes Que no te olvido La ciudad de Guadalajara ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!